El juego consiste en meter los 6 balones en la portería A ver cuántos metes Venga, preparados, listos, ya ¡Buena! ¡Uno! ¡Siguiente! ¡Dos! ¡Siguiente! ¡Tres! ¡Siguiente! ¡Cuatro! ¡Siguiente! ¡Cinco! ¡Siguiente! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Corre Luque! ¡Gol! 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 ¿Mamá? ¿Qué le dice mamá? ¡Como! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Corre Luque que lo pillas! ¿Qué le dice papá? ¡Camón! 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 ¡Como! ¡Gol! ¿Gol! El juego consiste en meter los 6 balones en la portería A ver cuántos metes Venga, preparados, listos, ya Buena Uno Siguiente Dos, siguiente Tres, siguiente Cuatro, siguiente Cinco, siguiente Y gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol